Buenas tardes Bienvenidos a Resonando con tu Esencia Soy Leona Martín Ya he dado un aviso Ha sido rapidito Pero honestamente no sabía en qué momento Podía hacer un live Y bueno Un saludo a todos Hola Soltando a Amarras Galatí Hola a todos Hola Maru Laura Duljac Duljac Hola Marco Es que os ponéis unos nombres en Instagram Interesantes Bueno Al mensaje Que se verá Después cuando se cuelgue el vídeo Que es un mensaje Como bien decía No Sé que es verdad Que no se puede poner un nombre específico Pero es un mensaje de amor Es un mensaje Pues como diría yo Pleiadiano Aunque Ya realmente la procedencia Es lo de menos Entendemos siempre Que los que me seguís Estamos Interpretando una energía Y pongo la intención Sobre todo En este live De que se pueda Manifestar De alguna manera O interpretar Todo aquel movimiento Que vamos encima Como muchos ya sabéis Ayer ya estaba aterrizando El avión Tardó Pues casi cuatro horas En salir Muy poderoso El momento Porque Es una Una forma De De ver Todo el movimiento A nivel energético Y todo lo que está pasando Pero bueno ¿No? En otro momento Si hubiese sido a la inversa Pues hubiese Habido un Hay Un intercambio De horarios Más que nada Por pillar El otro avión Pero no ha sido el caso De regreso Ya nos daba igual Y es impresionante Porque nos adaptamos ¿No? Cuando estamos En el presente continuo En el tema Del jet lag Ni nos hemos enterado Jeko sí Todavía sigue Con su Con su parte ¿No? Arrastrando Estos horarios Pero bueno Bien Adentrados al tema Llegados a este punto De toda esta experiencia Para mí Sabéis que siempre Cuento pues todo Desde Mi Hola amada Preciosa Hola a todos Bueno llevo toda la mañana Todo esto poniéndome en orden Los que me conocéis Sabéis que Se mueve mucha energía También muchas intenciones También Estar En todas partes ¿No? Y no perder El control No es nada fácil Sí Es un Es un entrenamiento Continuo Sobre todo de la psique De ver Cómo se nos amplifica Pues todas las percepciones Todas las frecuencias Y poderlas traer A este presente Para dar La mejor versión De cada uno Entonces Ahí A donde Adentrábamos ¿No? Cuando uno Se adentra Justamente A las frecuencias De un nivel Tan elevado Lo único Que nos queda Es tener Sobre todo Esa coherencia ¿No? Constantemente Y de que no Se interfiera Nada En nuestra psique Para distorsionar La manifestación Nosotros ya entendemos Que todo lo que recibimos Lo integramos Y es una proyección Que todo lo que estamos Observando Simplemente es Darle una interpretación A donde Nos hemos conectado Para vivir Simplemente una experiencia Es complejo Pero aquí voy a intentar De verdad Que tengo Me da la sensación Que tengo Mucho tema Pendiente ¿Sí? Sabéis que normalmente He estado muy activa En las redes sociales Pero estos últimos meses Pues no Los que me seguís Sabéis mi trayectoria Tengo En estos tres meses Cero Entonces Cuidado Con las decisiones Cuidado Con las inversiones Cuidado Con ciertos movimientos Que nos pueden dar pérdida O en mi caso Un cambio radical ¿No? Un cambio de Completamente De todos los arquetipos Y reinventarse Pero bueno Para Junio Ya se nos pasa A mí Personalmente En mi carta Se nos pasa Siempre he comentado La importancia De la numerología La vibración del número Pero en este caso Vamos a hablar ¿No? Que Que partes Me he dado cuenta O estamos ¿No? Muchos de nosotros Interactuando Cuando os leo ¿Sí? Cuando os veo Veo los comentarios Veo Vuestros mensajes Lo voy viendo Pero eso no significa Que pueda responder a todos Pero eso Da Más o menos Una idea En cómo nos estamos moviendo Y sobre todo En qué todavía Nos quedamos como reto Recordar Que todo lo que está pasando Ay Nuria Yo también Es que no me quiero No quiero parar a leer ahora Pero os estoy viendo Muchísimas gracias a todos Sí Ya nos queda poquito Para vernos Los que me vais a ver El día 2 En el taller Aquí en Mataró Ha sido Ha sido muy Muy express Pero ya sabéis que O lo hacía O nada Porque Se va a mover Mucha energía Y se requiere hacer Este tipo de registros Luego ya Pues para Hola No me llamo Javier Luego ya para Para la preparación Para Perú Que ya os comentaré Al final un poquito Por el tema de Perú Como bien decía Todo lo que estamos En este momento Estamos perfectamente En la línea Que nos pertenece Aquello que se nos está mostrando Simplemente es para que tú Te des cuenta En que todavía Te sigues entreteniendo O que no quieres aceptar Por otro lado Estos mensajes Que se nos está dando Se nos está brindando Siempre hay un Como decía Un factor sorpresa Siempre está aquello Que uno quiere Esto es interminable No se va a dar Es decir No porque lleguemos A un punto Se va a acabar No Esto nunca deja De evolucionar Nosotros estamos aquí Simplemente para dar Un comienzo Constantemente A una idea Que se va Retroalimentando Y va tomando Perspectivas distintas En este planeta No acabará siendo Como nos estaban O al menos Estas canalizaciones El gran encuentro De las razas galácticas Entonces Para que ese espacio Se dé No necesitamos entender Lo que representa El amor Muchos de nosotros Nos hemos apartado Porque hemos sufrido El primer chakra Segundo chakra Se encuentra desconectado Y sobre todo El cuarto ¿No? El plexo solar Se nos Está Muchos de los semillas Estelares Los tienen desactivado Porque no perciben El mismo El mismo Nodo Rítmico De coherencia Absoluta Como en sus Civilizaciones Entonces Lo que nos decían Ahora Justamente Es que Todo aquel Que consiga Conectarse ¿No? Sobre todo Abrir Trabajos Muy Muy dedicados Como decía Por este Punto Me he tenido Que apartar Fijaros Que en el último Retiro Donde me cambió Completamente La perspectiva O sea Cambió todo Porque era Bueno Yo creo que Lo he dicho Muchas veces Cuando uno se atreve A darlo todo Por perdido Decir Bueno Si dejo las redes sociales No pasaría nada Simplemente era Más que nada Hasta La mente No entiende de bromas ¿Ok? Eso es un factor Importante Que tenemos que tener en cuenta Si dices tonto En que momento Dices tonto Que no es tonto ¿Sí? Tonto es tonto ¿No? Y una palabra positiva Es una palabra positiva Entonces tenemos que saber Trabajar sobre todo Con todo este Vocabulario De De seguir reafirmando Cuando yo dije Verbalmente Que seguramente Dejaría Pues A lo mejor Me desatiendo ¿Qué pasa cuando Es un ciclo? Es una renovación Dejo De alguna forma De Mandarle el enfoque O De Poner el control Al dejar de poner el control Todo se acomoda De otra forma distinta Porque no hay nada que perder Simplemente es una experiencia Por lo tanto Empiezan a abrirse Otras realidades Que es lo que me pasó Entonces al hacer El evento Este tan potente Del País Vasco Donde fue un cierre Impresionante Y hará un comienzo De otro De otro Completamente distinto Siempre atenta A los avisos Siempre guiada Desde el más alto bien Siempre con los mensajes Que nos llevan A encontrar A reencontrarnos Con las familias galácticas Como habéis visto ¿No? Hola 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 Mónica Preciosa Hola Cristina También Poison Todos estos mensajes Que vamos recibiendo Son superpoderosos Y nada es casual Conforme te vas permitiendo Adentrarte a un ciclo Más rítmico ¿No? Y más amoroso Pues se descargan Estos paquetes de datos Y ahí es cuando se pone Esta parte interesante Porque sí que es verdad Que esto acabará Si empezáramos a ver la película ¿Sí? A ellos Muchos me preguntabais Que qué era exactamente Lo que había visto Lo que había pasado En las historias ¿No? De por qué O en esta publicación Que he puesto Si no os invito A los que estáis viendo en Youtube Os invito a que lo veáis En Instagram ¿Vale? Que agradezco a mi equipo De Resonando con tu esencia Y ya sabéis todos Lo que represento A la familia galáctica Que es cuando Nos permitimos Volar ¿No? Es como entrar En otro estado de conciencia Sabiendo que te van a llamar Desde aquí Y puedes aterrizar Con todo tu ser Porque cuántas veces No habrá pasado Que vas O algunos se quedan colgados O a ver quién baja O a ver qué te traes Entonces Para hacer este tipo de trabajos Hola Fran Queda pendiente la entrevista Otra cosa también Ya lo que he dicho Que digo Me van saliendo Las cosas aquí pendientes Martes y jueves Arrancamos ahora Las entrevistas ¿Sí? Así que te tengo ahí Que sois No sé si hay ciento y pico Doscientas entrevistas pendientes Pero te tengo ahí pendiente Así que serás uno de los primeros Y lo tenía apartado Porque tengo que estar siguiendo Ese trabajo personal Y sobre todo el llamado Al adentrarme Pues a estos mensajes Sobre todo Cuando recibimos mucha información Tenemos que procesarlo Porque hay que exteriorizarlo Nosotros simplemente Interpretamos lo que ya existe Somos una velocidad frecuencial Tomando forma en la materia Es muy complejo Si me estás viendo la primera vez O qué está diciendo esta mujer Cuando yo estoy viendo Que tienes manos Tienes cabello Tienes todo Sí, pero por eso siempre hay ¿No? Ya pasamos a otro departamento Ya empezamos a explicarlo Y sobre todo Cada uno lo interpretará Según su nivel de percepción Y de conocimiento De ahí a que cuando uno se permite Adentrarse a campos vibracionales Tan elevados Lo que sucede Es que empieza a calibrar Tus células a otro ritmo Cuando empiezan a calibrar De un ritmo distinto Empiezas a cambiar la combinación Cuando cambiamos La combinación numérica Digamos que si esto es un holograma Pues se abren otras puertas Y eso es lo que ha pasado Nos estamos juntando Todos aquellos que tienen Ese propósito Por el cual nacieron Y de ahí Ese mensaje Tan poderoso Pues pleiadiano O arturiano O de igual Como lo queramos decir Porque a fin de cuentas Son energías Que se procesan Que tienen Un mayor avance A la hora De tu proceso Por el cual estás aquí Cuando tú Te encadenas A ese nodo Porque sobre todo Es un nodo rítmico Que te da Pues la apertura De relajarte De fluir Y sobre todo De no poner mente Ahí es cuando empezamos A que toda la magia Suceda ¿Por qué? Porque empiezas a encontrar Las personas Empiezas a encontrar No Empiezas a ver Porque siempre estaban ahí Esa es la diferencia Y también lo más curioso Que tengo que decirle aquí Sí Dulce Lore Esa mar Te hizo aún más magia Sí Cancún tiene Bueno Recibimos un mensaje Súper poderoso Antes de regresar Y era que Nada es casual Eso era Era un llamado Muy potente Para lo que se nos calibró Yo tengo todavía Toda la espalda Toda la columna No como si fuese O sea Como si Hubiésemos entrenado Porque es como O si tuvieseis pegado Un porrazo Muchos de vosotros También los que canalizáis O sobre todo Cuando hacemos Activación de códigos Siempre me lo decís Que tenéis La espalda No como si tuvieseis Agarrotamiento O de alguna manera Que hayáis hecho ejercicio Sobre todo ¿Sí? Si hacemos flexiones Se marcaría la espalda ¿No? Pues es una Es una ligera sensación De esta forma Pero son calibrajes Muy potentes Acorde De lo que uno Va entendiendo De cómo Se interpreta En el cuerpo De ahí a que Cuidado Porque Vamos a ver Ok Lo que comentaré Lo de México ¿Sí? Y todo lo que Y todo lo que está pasando Entonces Vamos Porque si no Ya soy dispersa Y no es que sea dispersa Es que lo puedo escuchar todo Y está pasando algo Muy 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 profundo ¿Sí? Ya me lo tomo a risa Porque yo ya fluyo Te dan una cosa Y sueltas otra Puedo estar Delante de alguien Y saber El pensamiento Desde que mandáis Incluso un mensaje Cómo mandáis los mensajes Qué intención tenéis Esa se ve todo Todo es todo Y me deja todavía Más perpleja De ver Que hay algunos Que quisiera decir Mayos Coivis ¿No? Uno Y otros Que hablan desde O el ego O hablan realmente Desde Desde una pantalla limitada Entonces Pediría de verdad Que antes de De hacer algún tipo De comentario Incluso a veces Cuando los veo Si estás viendo este vídeo Cuidado con los comentarios Porque a fin de cuentas Estás viendo tu realidad Nadie puede saber Exactamente La realidad De cada quien Porque cada uno Está en su línea del tiempo Eso es lo maravilloso De esto Que todo es perfecto Lo que te está pasando En tu vida Es perfecto Entonces Si todavía sientes enojo Todavía sientes Que eres escaso Si todavía no sientes el amor O no te ha llegado Tu llama gemela O todas estas cosas Porque quedan cosas pendientes Recordad que no podemos Tener aquello que no se valora Por lo tanto ¿Cuántas vidas te hacen falta? O cuánto tiempo Te hace falta Para valorar Lo que realmente uno es Cuando uno valora Lo que es Cuando uno de verdad Se abre Al respeto Al amor A la coherencia A la palabra Al sentir A la soberanía Empiezas a entender Que todo ya es Y eso es el gran mensaje Que nos llega La matriz Es perfecta Tal y como está Lo único Que nosotros Nos negamos A ver Todas las diversidades Todas las formas De entendernos Y todas las formas De expandirnos Yo decía ¿Cómo puede ser Que vengamos Y eso es porque No entendemos A la forma de procesarlo ¿Cómo puede ser Que vengamos De planos Tan elevados Y no podamos Valorar realmente Lo que nos hace Tener Una Contra Polaridad Para seguir Teniendo Otro pico Que nos hace Seguir ascendiendo Entonces Cuando nos muestran Y nos dicen Yo decía Siempre Los malos malotes Bueno Ahora es cuestión De decir No hay malos No hay malos malotes Ni malos malitos Ya dejaron Eso están Realmente haciendo Lo que vienen a hacer Porque su programación Están diseñados Para que tú Entiendas tu proceso Entonces Aquí va a cambiar La historia Un mensaje como tal Es decir Todos Empezamos a entender Que Aquello que te muestra La matrix Simplemente son A esos retos Esos caminos Para ponerte a prueba Para saber Cómo respondes Cómo Respetas Cómo Admiras Sin idolatrar Admirar Es para guiarte Siempre que nosotros Como mucho me decís Maestra O que O O todo ¿No? Lo agradezco enormemente Y Y es así De alguna manera Porque todos somos maestros ¿No? Pero Yo diría Sois mis maestros Porque vosotros justamente Me habéis hecho crecer Vosotros justamente Me habéis hecho Que me inspire cada día De que tenga Esa continuidad Y lo comentaba Con mi equipo Si uno no se da A hacerse una historia ¿Cómo 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 interpretamos Una energía? ¿Cómo decidimos Vivir todo Si realmente no entendemos Lo que nos pasa En nuestro entorno? Así que Este mensaje Ha sido súper poderoso Yo pediría Que nos pusiéramos La mano En el corazón Y realmente sintiéramos En esa respiración profunda Que todo ya es Todo es perfecto Cuando alguien tiene Te diría ahora ¿No? Tú seguramente Que en este tipo de mensajes Siempre A eso Lorena Has dado en el clavo ¿No? Son palabras Que realmente Pueden resonar Porque vienen Con un código Hoy tú eres Tu propia Salvación Hoy tú eres Tu propia maestra Tu propia guía Tu propio Dios Tu propia diosa Eres tú La que tienes Ahora mismo El control De todo lo que está pasando Y ese es el mensaje Que baja El mensaje De la llave Que abre todas las puertas El aceptarte Hoy cuando tú Te aceptas Hoy cuando Dejas todo aquello Que es ruido Que son ideas Que son ideas Que tú las puedes Observar Como se van O si quieres Vivir una historia Más movida Las puedes agarrar Y las puedes materializar Pero realmente Cuando uno se pone La mano en el corazón Empiezas a sentir Su propio ritmo Empiezas a sentir Lo que te hace Realmente ser Lo que representas Y ahí es cuando Está tu verdad Y es La que Justamente No sería la verdad De un colectivo Porque si empezáramos A entender La magia del amor Abre todas las pantallas Todo el mundo Se abre Porque nos mueve Un interés Pero es que Todos deseamos Regresar a casa Todos queremos Vivir una experiencia Y volver a regresar Y la única forma De regresar Dejarme que os diga Es cuando sabes amar Cuando sabes Que te Sabes entender Lo que es ese respeto Y también Recibir Muchos de vosotros No recibís más O no avanzáis más Porque No permitís Recibir Y eso es algo Que es decir ¿Qué me estás contando? ¿No? Muchos decís Que queréis hacer avances Y que queréis dar ¿No? Que tenéis mucho Y que tenéis potencial Canalizáis Sois sanadores Tenéis magia Y donde vais ¿No? Pero El juego De la matriz Consiste ¿Cuánto poder Te das tú? ¿Dónde está Tu anclaje? ¿Dónde está Esa verdad Que te representa Sin que malgaste Tantas palabras ¿Sabéis? ¿Cuánta energía Desgastamos O invertimos Mal Muchas veces Por no sentir Desde la conexión Más elevada ¿Dónde está Esa transformación? ¿No? Cuando nosotros Formulamos una palabra ¿Con qué dirección? ¿Hacia dónde va? ¿Y para qué lo digo? Por eso Cuando nos ponemos La mano en el corazón Recordamos nuestro latido Recordamos que estamos aquí Teniendo una experiencia En milésima de segundo Lo podemos hacer No te lleva más Ni de un minuto Dos minutos Así Contemplar Muchas veces Un paisaje Contemplar las flores Ver La maravilla Del planeta Se nos ha olvidado Que aquí Nuestra preciosa Madre Tierra Nos está acogiendo Para que podamos vivir Esta experiencia Donde ella ya es perfecta Te vas al campo Y es perfección Es geometría pura Es ritmo Es orden En el desorden Hay un orden Tú te vas a la jungla Estábamos en la selva Y es un orden divino Hay un ecosistema Donde ellos se entienden Pero viene el humano Y lo quiere No modificar Porque hay una idea Porque hay una creencia Entonces A todo esto Qué bonito El saber Que aquellos Que se pueden conectar Con una energía Más poderosa Más elevada Se le da ese don Si lo podemos decir Desde ese punto Que no sería Un don Sería Tu recuerdo Cómo vas a querer Cómo vas a pedir Que se te recuerde Aquello Que tú no sabes Sobre todo Donde empieza Por lo básico Por el respeto Por el punto De referencia Del modo observador Hacia dónde Observáis Hoy muchos no tienen Ni siquiera Puesto El enfoque Hacia dónde van Y ahí es cuando Estáis perdidos Cuando uno No tiene No vais Como pollo Sin cabeza Del trabajo A casa De casa Al trabajo O el colegio O el café O las mismas rutinas En saber qué Que os está llevando Podéis ser especialistas En una materia Especialistas Pero a lo mejor No sois especialistas En conoceros Y eso es lo que Podéis llevar Eones En volver A recarnar En volver A tener Otra Deuda Que equilibrar Porque nosotros Si nos estamos Quedando aquí En este momento Es porque Estamos dando Un entendimiento De cosas De lecciones pendientes Que nunca Habíamos observado Con esta vibración Que hoy se nos presenta Nosotros No O sea No es morir Renacer Otra vez Es continuamos Continuamos Con aquello Por eso Cuando un ser Es elevado Cuando un ser De verdad Se ama Por encima de todo Se le muestra En todo En toda su frecuencia Sus células Hablan Los poros ¿No? Transmiten Realmente La sabiduría Que hay dentro de ti Y ahí Eso no se puede esconder Cuando hay luz Es que no puede haber Oscuridad Pero sin embargo Verdad que hace falta Muchas veces Esa parte Para demostrar ¿No? Que bonito Cuando es de noche Y se ven las estrellas Gracias ¿No? A ese firmamento Y ver Ese contraste Podemos ver Las que brillan más Entonces Cuando tú eres una estrella Cuando tú eres Conciencia manifestada Seguro Cuando te reconocen ¿Por qué tienes que Malgastarte De la forma humana? ¿Por qué te quedas En el nivel 3? ¿Por qué te quedas En la madre? Pensando que Los demás no te ven Por eso Qué grande Aquellos que hoy Podrán Dar ese salto Dar Esa confianza Ir A Atreverse A la seguridad Más Más Como el otro Otro que tal El post Que subo ¿No? Más falso eres Pues más seguidores Porque puedes Agradar A todos los programas Pero cuando eres Más auténtico Te tienes Te tienes que atrever A pasar por el riesgo De quedarte Con aquellos Que esperan Lo que quieren escuchar Nadie quiere escuchar Lo que le va a mover Es normal A veces Si yo Pum Das En todo Esas sacudidas energéticas Es porque Obvio Te estoy moviendo Y yo Una cosa que siempre dije Desde que abrí el canal Yo vengo A transmitir El mensaje De ese orden Yo soy un catalizador Pero Yo simplemente Proceso Y yo también Estoy en pruebas Y en retos Pero siempre he dicho Yo me tiro de cabeza Mirad lo que dicen Ahora de Perú Me han mandado Como 4, 5, 6 mensajes Personas muy allegadas A mí Muy preocupadas Decir Lorena Vas a ir a Perú Vas a mirar como están Están cortando carreteras Yo digo Yo por ahora Tengo los billetes comprados Yo sé que Es un intercambio energético Tengo un número de contacto Espero realmente Realizar mi trabajo Como Así lo siento Y que sería De resuando Con tu esencia Y de mí Si yo no vivo Esa experiencia Es decir Como le decía mi hermana Es que yo De la panadería a casa Y del supermercado a casa Yo no avanzo Yo ya no quepo Donde yo ya me siento O sea Soy yo toda esa energía Y decir Bueno Tengo que mirar Como funcionan Los programas De un colectivo Los arquetipos Para modificarlos Como se sabe Si se cambia Como se puede cambiar Un arquetipo Como se puede cambiar La conciencia colectiva Adetrándote a ser Entonces Yo no soy Aquellas que me lo cuenten Yo voy Y yo ya digo Lo que ha pasado Pero Eso estará en mi percepción Y sobre todo Pues guau Pues vaya prueba Me pondría yo Si me creo una realidad Donde me voy a fastidiar Entonces Bueno Podría decir Eh Tengo algo pendiente De alguna por ahí Que me la debía Y diría Pues está bien Es decir Es que está todo bien ¿Os acordáis Cuando me fui Por primera vez a México Que la gente me decía Te estás metiendo En la boca El lobo Tú no sabes Dónde va Eso cada quien Puede decirlo Pero ¿Quién tiene la verdad absoluta? Si yo estoy hablando De mi verdad ¿Cómo voy a contar Algo Y cómo voy a registrar Y luego Hacer lo que vengo a hacer Que puedo Tener testimonios De miles de personas Compañeros galácticos Conmigo Que son testigos De los avances De cómo cambiamos Las realidades Y cómo cambiamos Las ideas Y las transformamos ¿Es que acaso Eso no se puede hacer? ¿Es que eso Realmente Nos vamos O sea Nos conformamos Con lo que siempre Nos van a comentar Yo puedo ser Esa pionera Como siempre he sido Desde que tenía Cinco añitos Ya los decía Pionera y visionaria Y yo no digo Venir conmigo No Yo voy Yo voy Yo no estoy obligando A nadie que venga Yo voy Y que siempre digo Desde esa correcta Ese correcto equilibrio Y sobre todo Respeto por cada Proceso De cada uno Yo siento un llamado Yo veo a mis compañeros Siento que se podría avanzar Pero luego está Libre albedrío Que es totalmente Respetable Es una ley Universal Y eso se tiene que Respetar Yo no Porque yo recuerde No significa que tengo que arrastrar a todos La El truco está En decir Muchas veces En las frases En los directos Ir mandando Códigos O en los eventos ¿No? Porque Te ayudo Te guío Pero jamás Me va a decir En la misión Ya la estamos haciendo Porque yo Es decir Vosotros también Y aquí Cada uno Va a sumar Su porcentaje De acciones No significa Porque yo Ahora haga Un evento O me vaya A hacer una activación Y otros No la hayan entendido O otras personas No avancen De lo que realmente Representaba Esa Esa descarga ¿No? De códigos Porque unos Los reciben Y luego Otros deciden Si toma la acción ¿No? Que pasa cuando Uy Que restaurante Más chulo ¿Dónde está? Ah vale Está ahí Ostras Pues está a 20 minutos De mi casa Te han dado la información Otro decide Si quiere ir O no quiere ir O si quiere comer O no quiere comer Pues esto es igual O sea Nosotros somos Los intérpretes De un lenguaje energético Basado en una experiencia Propia En un libro El libro Está muy bien Porque ese maestro O ese escritor O aquel que lo ha detallado Está narrando Justamente La experiencia Sus pasos Sus sentimientos No su conexión Y que curioso Que todos los que nos adentramos A esta aventura Los que nos atrevemos Realmente a sentir Nos llena Y nos llega de frente Y ahí es como Adentro Es decir Adentrándonos Cada vez más A una conciencia Que simplemente Busca experimentarse A sí misma Y es eso Nosotros formamos Partes De los ritmos De los grupos De las De sobre todo De las De las partes Que van Complementándose A un movimiento De una idea ¿Sí? Entonces La cuestión de todo Siempre estoy yo Aquella Que Que se me va ¿Qué idea Tan perfecta Será De aquel creador Que nos ha hecho Que nosotros tengamos Esta experiencia No Observándola Porque Si ahora mismo Tuviéramos todos O sea No sé si me estoy Explicando bien ¿Vale? Porque Muchos Y aquí Por favor Muchos me entendéis Porque estáis conectados De donde yo hablo Y otros Os suenará Completamente A chino Y dirá ¿Qué está diciendo? Porque creéis Que tenía que tener Un orden No hay un orden Cuando hablamos En 5D O en otros planos De conexión Y esa es la liberación De que Yo me libero Del resultado Simplemente mando Lo que tengo que mandar Hago un registro Y sobre todo Una Se libera Se libera Porque cuando Haces las cosas Porque lo sientes Es lo máximo Que podía hacer uno Entonces Ojalá pudieses Estar sintiendo La La El estado Pletórico Del cual Hoy me encuentro De lo que hoy Celebro De celebrar Ese estado De magnificencia De De mi propia sabiduría De mi propio agradecimiento Por todo lo que veo Por todo lo que siento Por todo lo que me ha atrevido Y por todo lo que viene Porque nos muestra Estas sensaciones Que solo nos lleva A ir ¿No? Hacia ello Y sobre todo De De orgullo Hacia uno ¿No? Es decir Ostras Es que nadie Te ha obligado A nada Uno decide Realmente si va O no Y si Es Es potente Esa experiencia Yo tuve Como pasó En el país vasco Y cuando pasó Aquí Siento que me tengo Que ir Imaginaros la que lío Con billetes En el último momento Es decir Soy así O sea Pero esta Entendiendo Que eso es lo que explico Siempre en los talleres Y esos Esos pasos a dar ¿No? Y esa conexión Por lo que me pasa Cuando veo No puedo evitarlo ¿No? Decir Es que hay más Es que Por eso digo Que ahora vienen talleres Muy potentes Pero acorde con el equilibrio Y se nos pide Por favor Un orden El orden de coherencia Que no todo el mundo O sea Que se tiene que entender Que estamos haciendo Movimientos muy grandes Si no nos abrirían Lo que se nos da O al menos en mi pantalla Sabremos nosotros Cuando invertimos más O cuando menos Porque el tiempo Es decir Sabéis Y todo lo agradecéis Por cada viaje De inversión ¿No? Es recogida de datos De otro campo mórfico Donde uno se queda En su línea Y en su Y en su Campo ¿No? En su zona de confort Pero cuando damos Estos saltos Y te permites Cambiar Todas tus ideas Y darle un clic Al cerebro Y lo que era antes Ahora no es Es todo lo que Te ayuda a avanzar Y se necesitan Hacer puntos De anclajes Y movimientos Para que podamos estar Generando esa red Y esa red ¿No? Ahí Es la importancia De los registros Porque cada registro galáctico Se activan las antenas Y eso es lo que me comentaron O lo que interpreté O lo que pude recibir Está lleno ¿No? Está llena de antenas Nuestro planeta Y cuando se hacen Movimientos Como estos ¿No? De Encuentros galácticos Con la hermandad ¿Cuándo? ¿No? Qué curioso Que en una semana Entramos y conectamos Con cuatro familias galácticas Es decir Es que Lo 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 haces a propósito Y no lo consigues Por eso Cuando sueltas Siento que me tengo que ir Y aparecen Por eso digo Os invito A jugar de esta forma Os invito A que no pongáis expectativas Sentir Poner la mano al corazón Y hacia dónde os adentráis Hacia dónde os lleva Pero sobre todo Con la coherencia Lo que he aprendido Sobre todo de esto Es el respeto El respeto Desde el primero Hasta el último Que me acompaña Desde la primera persona Ya da igual La posición Jamás He sido una persona Que mira por la posición De cada quien Porque en todo esto Sí Todo está orquestado En todo En todo este proceso Te das cuenta Que el que más tiene poder Es el que más cree Que tiene el control De esta matrix Pero cuando uno De verdad Se adentra A esa sabiduría Te das cuenta Que es justamente Cuando no Tienes el control De nada Porque permitirte fluir Permitirte ser Permitirte ser Todas las partes Eso es un entrenamiento Constante Que muy pocas personas Hoy en día Se pueden atrever Porque están basados A unas reglas Están basados A unas directrices O a unos personajes Que le limitan Ver otras pantallas Por lo tanto Felicidades a todo aquel Que se permite No ser nada Y tenerlo todo Si hoy tienes un puesto De trabajo Como si no lo tienes Como si hoy te gustaría Hacer un viaje Como si no lo puedes hacer Hoy ya eres perfecto Y tú ya eres perfecta También Porque ya estás aquí Viviendo la experiencia Hoy puedes pensar Puedes mandar energía Puedes amar Puedes sonreír Y puedes vivir Si hoy puedes hacer Si hoy puedes hacer Ese tipo de cosas Y te puedes alimentar Del sol Puedes hacer ejercicio Y puedes crear Nuevas ideas Desde un alto ¿No? Nivel de conciencia Ya eres un dios Aquí No sé Cómo se representaría Que es un dios Vamos a ver Empezando por ahí Cómo se identifica Los dios Y los maestros Aquel maestro Aquel sabio Sabe perfectamente Que Puede No adaptar Cualquiera ¿No? Que está En su Entorno Sin juzgar Hoy en día Cuando nos Cuando una persona Tiene mucho poder Es porque Se hace un filtro Y entra De la forma Que Tiene que Él Esperar Si no No eres aceptado Por eso Que gran maestría De vivir en un mundo Tan complejo Tan distinto Y poder vernos Y sonreírnos Esa es la parte Eso es a donde vamos Que se va El planeta El planeta tierra Ya ha ascendido ¿Quién lo pasará mal? Aquellos que realmente Se niegan al cambio Así que Prepararos Porque eso sí que Lo van a sufrir Y aquellos que están Viendo todavía O están sintiendo Alguna patología O se niegan Dolor de cabeza Frustración Enojo Pobreza Como quieran ver Es justamente Lo que le está pasando ¿No? El tener El control El tener Realmente Que ser Como tú Quieres que sean Las cosas Sin sentir Realmente Lo que ya está Lo que ya es Simplemente es Por eso Que bueno Para todos aquellos Que se van a adentrar A esta nueva Frecuencia De apertura De plexo solar ¿No? De hacer un plato Con ilusión De recibir ¿No? A quien entra Por la puerta A darles A darles atención Pues a tu familia A tus hijos A las plantas A la madre tierra ¿Cuántas veces ¿Cuántos de vosotros Hoy en día Se va a dormir Y agradece? ¿Agradeceis? Todas las noches O Nada más despertaros ¿Agradeceis? Simplemente vamos a hacer Ese pequeño Esa pequeña reflexión ¿Hoy qué haces tú? ¿Cómo te atreves a pedir Si todavía tú no sabes Ni agradecer Ya por el simplemente Hecho de estar aquí Manifestándote Luego ¿A quién perdonarías? Si todo el mundo Está en un proceso De aprendizaje ¿Cómo podemos ir culpando A todos los que están Viviendo su experiencia? Cada uno está En su Realidad Por eso nunca va a encajar Lo que es para uno No es para otro Sin embargo Puedo asegurar Desde aquí Que lo que es tuyo Y se te tiene que mostrar Te picará la puerta Y te lo encontrarás de frente Y no habrá dudas Y no habrá dudas Porque cuando hay una resonancia Tan fuerte Cuando vienen ¿No? Pantallas más grandes Donde tienes que Registrar el conocimiento De Y bajarlo Empiezan ahí Las familias galácticas De ahí Ese orden divino Y perfecto Cuando se descargan Los códigos Y se dan esos encuentros Y eso es lo que va a pasar Este planeta Le pertenece a esas razas Que se permiten disfrutar Lo digo más que nada Porque aquel Que va a estar frustrado Está desconectado Entonces decía yo Bajando del avión Si la vida es perfecta Si es que ver La otra parte Y ver cómo Puedes disfrutar Incluso de un plato Distinto De poder Ir ¿No? A hacer una excursión O poderte bañar O comer Porque a veces sí Es todo lo que hablamos De Gracias Cuando Cuando Hacemos ayunos Intermitentes Y todo está muy bien Digo Pero en otros planos Ya no podemos saborear Digo Si estamos aquí Poco a poco Lo que nos pide En nuestro cuerpo Pero Qué bueno saber Disfrutar Del instante Sin culparse No ese tipo Cuando hicimos Justamente El reencuentro En el petit comité Con los De resonando Con tu esencia Decía No fue planeado Todo tenía que Estaba ya Orquestado De planos arriba Y permitirnos No parar el tiempo Parar dos días Irnos a otros planos Yo decir No culparnos A lo mejor Porque las redes sociales No estaba yo atenta Decir Oye Que qué bueno Darme un permiso Como he hecho esta semana Y decir No, no Esperar lo que viene Porque ya estamos trabajando Estamos reforzando Otros canales Estamos viendo de verdad Quién habla con el código del amor Y quién habla con el falso yo Y para eso Chicos Me tengo que adentrar Muy bien en la matriz Tengo que saber jugar Muy bien en ese aspecto Porque es una pantalla Porque Dicho de esta forma Decir Ahora que recordamos Decir Ahora ya estáis todos ahí Vale Que el despertar Nadie dijo que fuera fácil Porque era todo O sea Nos hemos creado tantas expectativas Que cuando no se cumplen Es lo que duele El ver que las expectativas No eran como la mente te decía Pero ahora tienes una buena opción Decir Bueno Si nada es Pues todo lo que venga Lo acepto ¿No? Porque Como no tengo nada creado Pues todo lo que es Pues ya me vale Ese es el punto Entonces en estos aspectos Que bueno Que podamos crear Una nueva conciencia Donde todos nos estamos moviendo Y todos vamos dejando Esos registros Más elevados Para poder Manifestar Esas razas Que ya sabéis Que cuando le ponemos razas Simplemente es poner Un orden vibratorio Lo que hacen los pleyadianos Lo que hacen los arturianos Los ayadianos Los andromedanos Y todo está bien Ahora Cuando me preguntáis ¿No? Para partes más concretas ¿No? Por ejemplo De numerología De astrología ¿No? O de las razas ¿Qué hacen? Yo puedo hacerlo A mí me baja Lo que realmente Necesito entender Para mi misión Y lo que me sirve En esta realidad Pero cuando estamos todos Pues como ha pasado En este encuentro Nos encontramos que Todas las respuestas Te vienen Porque esa información Te la traía Tu compañera galáctica O tu compañero galáctico O ese mensaje Todo se complementa Por eso digo Que perfecta orquesta Que es la que estamos montando Porque esto es una gran sinfonía Del planeta Tierra Y aquí estamos todos tocándonos Estamos todos No poniendo en sus puestos Para poder arrancar ¿No? Y que suene De la mejor manera posible Y ese es el resultado final De igual Como lo estés haciendo Si no ahora No existe el tiempo Si es que lo bueno Que puedes estar Arreglando ahora Estás arreglando todo Tu pasado Porque solo son ideas Ahora quien recuerda El pasado Sigues teniendo una idea Ahora Recapacita Y reflexiona ¿Qué idea crees Que sería la más completa Para que todas Las demás Desaparecieran? ¿Qué crees que hoy Podrías hacer? ¿O qué podrías cambiar? Para que hoy Todo aquello Deje de tener Una forma latente Donde te pierda Tanta atención Donde tu enfoque Se vaya siempre Para el mismo punto Esa es realmente Tu jugada Tu jugada Está en tener La capacidad De tu psique Por eso hablamos De entrenar La psique Aquí el sistema Aquí el sistema Lo sabe Y hay muchas partes Y hay muchas Formas de hacerlo Pero sobre todo Con la verdad Porque aquel Que habla Con la verdad Es el que tiene Las puertas abiertas No se nos olvide Que las dimensiones De este planeta Están Todas ¿No? Organizadas Y archivadas Por las Razas galácticas Si tú Hoy no hablas Con el código del amor No te van a reconocer Cuando quieras Abrir una pantalla Cuando quieras Pasar por esa dimensión No Porque le estará Hablando el ego Te estará hablando Un falso yo O estará hablando Otra intención Que no va acorde Con el propósito Que todos hemos dado En planos superiores Por lo tanto ¿Quién es? Es Y hoy Ya no es Lo que tienes aquí Realmente Es lo que tú Sabes vibrar Y quien sepa Vibrar hoy Con el amor Es lo que va a abrir Todo Allá donde vayas Porque Se puede ver De todos los matices Que tú le pongas Pero si hoy No tienes respeto No tienes palabra Compromiso Y valentía Hoy no puedes Es como decir Se va a complicar La jugada Porque ahí están Asistiendo Y empiezan a llegar La asistencia Por eso Noches De insomnio Menos apetitos Ganas de hacer cosas Y de repente No Decir Todo vale Todo vale Porque Te visitan Por decirlo así Que simplemente Cuando crees Que vas a dormir Estás teniendo Una actualización Es esa parte Pero recordar Que muchas veces Tengo que hablar De esta forma Porque estamos Hablando desde Plano 3D Desde el plano físico Donde la psique Tiene una programación Que hay que hablarle Con unas palabras Que tienen una connotación Para que Den chispazos Y te hagan Entender Otra perspectiva Diferente Pero en otro momento Con respiraciones Profundas ¿No? Y pránicas Estaríamos todos En un círculo Y estaríamos Entendiendo Lo que ya es Como nos pasó No hay nada Que explicar Sin embargo Ponemos una explicación Ponemos la experiencia Porque de eso se trata Vivirlo Entonces Cuando te das cuenta En un año En todo lo que has vivido Todo lo que has recorrido Dirás Julín ¿Cuántos hemos sido? ¿Cuántos somos? Y seguiremos Haciendo un trabajo Porque hoy agradezco Aquel que no se lo creía Hoy agradezco Aquel que ponía resistencia Hoy agradezco Aquel que me dijo Esas palabras En su momento Y de alguna manera Me hicieron Tirar Para el otro lado Para entender Que había más conocimiento Hoy agradezco Casi más De aquellos Por ejemplo Siempre me hace un comentario Si lo estás viendo Que parece Siempre son negativos ¿No? Y son confusos Pero lo agradezco Porque me sigue dando Pie Para decir Ostras ¿Qué programa Será el que de alguna manera Se manifiesta? Y sigo trabajando A ver qué es O sea ¿Dónde está el vocabulario Realmente exacto Cuando digo que Simplemente yo me permito ser Y fijaros que ya se ralentiza Ya hemos movido energía Ahora ¿Habéis visto cómo se ralentizaba esto? Cuando siento esa energía Cuando una de dos O me cargo el móvil Que ya llevo dos Que me he roto Creo que lo comenté ¿No? Me he roto también Hace nada Un secador nuevo Amada lo siento No sé Ha sido Últimamente tengo Demasiada Demasiada descarga En las manos Y por eso decía Digo ¿Cómo se van a preparar Estos retiros? Y eso que acaban Si aparecen los smits Y están bien Pero fijaros En la película Esta última nueva De Matrix O sea Qué bueno Que estén ellos Porque tienen que Formar parte Que es una programación Y se da Es que todo toma conciencia No estamos hablando De la inteligencia artificial Van cogiendo sabiduría Y es lo mismo Y hablaremos Y entender Por favor lo digo Por favor lo digo Más que nada Que se mantenga Ese respeto Y al igual que yo Lo tengo a vosotros Yo sé cuando tengo que hablar Y cuando no tengo que hablar Yo no me la puedo jugar En un vídeo Así que queda colgado Y está registrado Porque todo lo rastrean Entonces Siempre digo Hay más Pero aquí no se puede mostrar ¿Por qué? Porque un tema Abre muchas pantallas Es que se tienen que cerrar Justamente cuando Acabas de descargarlo Y aquí se abren muchas A todas las preguntas Se abren Pero no se pueden cerrar Porque a dónde va Yo no estoy testando Yo no sé quién hay detrás De vosotros Cuando se responde Entonces Se puede jugar Y muchos de nosotros Hemos tenido que estar Ahora Registrando ¿No? Y actualizando ¿No? Con códigos Nuestras Nuestras plataformas Porque han sido Muy O sea Están siendo Constantemente No Están siendo Están en el punto de mira Entonces Yo ya digo Yo he llegado aquí No busco más Porque es como decir Simplemente Te das cuenta De que Me gusta Y incluso El factor sorpresa Cuando decían No te puedes ir Puedes ir a Perú No mejor Digo No hombre No me quites la aventura Me quites la aventura Me quites la adrenalina Digo ¿Qué queda aquí? ¿No? Si ya sabemos todos Estar en casa Ya sabemos todos Ser mamá Ya sabemos todos Hacerlo todo Pero La expediencia de Perú Pues no me acuerdo Quiero recordarla Y me voy Entonces O quiero crear Un evento Allí Porque siento el llamado Bueno A ver quién Dónde están Esas nuevas Familias galácticas Y para mí Siempre digo Es un reencuentro En cada evento Es un reencuentro galáctico De ahí Cuando luego salen No Esas siguientes pantallas Porque Las conversaciones ¿No? De cuándo Si todo lo que estamos aquí Todo lo que somos Los que estamos en la tribu De Resonando con tu esencia Ha sido por eventos Ha sido porque Ha habido ya Ese feedback ¿No? Pero bueno Yo creo que os he adelantado Un poco lo de Perú Que ya lo he dicho En el anterior vídeo Que por lo visto Está bastante Así Interesante Yo voy a tener Bueno Capaz que El día 4 o 5 De oye Pues no se puede volar Pero yo por ahora Mi intención es ir Voy sin expectativa Todo me parece perfecto Todo estoy bien Yo me levanto bien Si desayuno una hora O más tarde O ejercicio O no hago ejercicio Todo está bien Luego por otra Sentía el llamado De hacerlo Porque muchos me estaban preguntando Para ir a México Sentía hacerlo en junio Pero no sé si muy precipitado Para junio Para julio Todo pinta que a lo mejor Para julio Podamos ir para México Y luego Cancún Para hacer un retiro Se está acomodando Pero había una novedad Muy potente Si Recordad que estamos aquí Ya sabéis Que vamos a volver a hacer Las reuniones De la tribu Y todo ese listado Que tenemos De muchos colaboradores Y que nos facilitan Para ir a los lugares Porque si ya Mira Poneros en vuestro día Que os da tiempo De que os levantáis Almorzáis O hacéis cualquier cosa Entrenáis Como se va el día Yo soy especialista En estirar el tiempo Chicos Pero a veces Si yo pregunto Para algo Los trabajadores Nos vamos a ese factor A adaptarse a ese punto Entonces Pero se para Claro Claro Yo también voy a Perú Ahí lo que dices Corazón Laura Yo voy a Perú Porque luego no se puede Si yo no voy antes Yo no puedo testar el terreno Ya me pasó Cuando fui a México Ya me pasó Cuando fui a Perú A Egipto Yo voy Y me tomo muy en serio Y me hago muy responsable Sobre todo Del movimiento Que se va a dar Entonces Es una energía muy fuerte Primeramente Lo que voy a recibir Y después Hacer El trabajo Somos poquitos Yo lo comentaba No espero A ver No esperaba hacerlo Para 30, 40, 50 Y somos perfectos Todos somos mujeres Menos el guía Es va a ser potente Y seguramente Que Jacob Esta vez No me lo lleve Así que A todo esto Es un intercambio energético Sabéis que cuando se va Se recibe tanto Que todo tiene que Tener un equilibrio Y luego decía Que para junio O julio No sé si es México Pero Me vibra muchísimo Transilvania Se han manifestado Unos compañeros Muy potentes De allí Y sobre todo Hacer algo Completamente distinto Por esas tierras Así que yo no sé Dónde vamos a ir a apuntar Y me preguntáis No me estáis preguntando Es que lo digo Más que nada Porque esto ya Una aprovecha Lo dice Que me veis muchos ¿No? Lo que ya Pues bueno Recibieron el mensaje Y ya no quieren escuchar más Pues ahora voy a dar Un poquito más De 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 logística ¿No? Para cupos todavía Hay para Perú El problema La hora Por decirlo así Es que los billetes Ahora están súper altos Si los compras Desde España Están potentes Y Y ya están testadas Las personas Entonces No lo sé Luego Si o si Que ya es oficial Es el de Egipto En esta semana O mañana Si Ya sale El de Egipto Ese tan potente Y sobre todo En septiembre Que ya diré Lo que pasa En la energía de septiembre Es el 15 A partir del 15 de septiembre Si Se hará el recorrido Por el monte Sinai Y por La La pirámide escalonada Y todo El tour Que se hizo Bueno El que hice yo Porque fue El que más Nos vibró De los sitios Específicos Para hacer las meditaciones Y para hacer las actualizaciones Es como que voy Lo voy dejando preparado Para regresar Y Para todos No os lo aseguro Vale Pero aquí lo dejo Me estáis preguntando Si para mayo hay Sobre todo En este último evento Nuria Y toda la chica De verdad Jordi Javier Un saludo Me estáis preguntando Si va a hacer Algún evento Para aquí Para mayo Algún retiro Y bueno Si sale El lugar Donde Si Y Argentina Lo sé Lo sé Porque una de mi equipo Ha ido Vale Soltando amarras Lo sé Y sí que Sí que No va a tardar mucho Argentina Pero Es que están llegando Estos temas Por eso No sé si Ahí estoy O Intertrasilvania O México Sí O Egipto seguro O Argentina Ahí vamos Pero ya veis El tema De los tiempos Vale Y en mayo Porque está aquí Cerquita Cuando yo llegue Si sale bien En la casa Que nos han mostrado Vale Seguramente Se puede hacer Para otro pequeño registro Pero sería un retiro De tres días Aquí en En Barcelona Lo que sería Esta zona Cataluña Barcelona Por aquí está Si sale No aseguro nada Pero porque Lo que me estáis preguntando Lorena ¿Hai previsto algo? ¿Hai previsto un montón? Ya hay un montón De proyectos Ya hay un montón De cosas que se están dando Sobre todo Van a haber muchas charlas Ahora Por Zoom De todo lo que se va a dar Me encantáis Porque Me habláis De lugares Muy fuertes Donde hay vórtices Y Y sobre todo Son los mismos Que me han dicho a mí Argentina Ya me lo están diciendo Bueno Así lo siento Y bueno Lo que yo tengo Si no hay coherencia No me meto Y sobre todo Ver los tiempos Que he tenido Una realidad De ser mamá Entonces No puedo tampoco Estar yendo Y viniendo Cuando Tengo que asegurarme Que los pasos Se van dando Siempre En el En la parte correcta Chile Todo Si en Barcelona Es que va a ser Va a ser potente Este Es que ahora me encuentro Honestamente Me encuentro con un nivel Muy 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 potente Quizás como Nunca he llegado A este Ya lo Lo que estaréis En En estos eventos Os daréis cuenta Por qué O sea A qué es debido Vale Pero esto lo cambia todo Porque Se van a dar Pues otro tipo Otro Otro tipo De registros Que es ahí Donde Bueno Tenemos que tener Mucha precaución A la hora de hablar Porque Ya sabéis Como bien decía Antes No todo el mundo Puede entender Pues estos saltos Ni cómo se dan Pero cuando Te reencuentras Con los tuyos Incluso Todos estáis iguales Estáis pasando Por ese proceso Así que Bienvenidos a todos Aquellos Que estáis En la frecuencia Del amor Y estáis en el En la frecuencia De toda Toda Esa expansión Y si para Bueno Todos me estáis hablando De 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 Argentina Salto mi corazón Al escucharte Decir Argentina Si Yo sé que para Las fechas No No sé Entiendo que para Ya sería como verano ¿No? Recordadme Para Para octubre Puede ser Para octubre O noviembre Puede ser que ya empieza El verano ¿No? En Argentina Porque ahora Ahora está empezando El invierno ¿Verdad? Puede ser Uruguay El papá del pequeño Es de Uruguay ¿Alguien me puede responder Aquí? Si hay alguna Argentina Argentino Si, ¿verdad? Gracias Si es primavera Si es primavera Vale Aquí te espero En Capilla del Monte Tengo que mirar bien Donde me han dicho Noviembre Diciembre Ah ¿Será primavera Noviembre Diciembre? Pues mira Posiblemente Posiblemente Es que Octubre Calor Octubre Es primavera Es que hace mucha calor ¿No? Ahí Bueno Si, por ahí Yo ya sentía Que posiblemente Sea para primavera Porque si es verano No sé que me comentaron Si es verano Porque hay muchas cosas de La gente coge vacaciones Y todo Pero bueno Que vacaciones Más buenas Pasando con Resonado Con tu esencia Yo si se puede evitar Mucha calor Pues mejor Prefiero ir a primavera Tirando Pero bueno Podemos mirarlo Porque es algo que ya está ahí Ya está cayendo Ok Juni Pues sí que estáis todos ahí Todo el mundo respondiendo De Argentina ¿Eh? El día que vaya Pero bueno Primeramente viene Costa Rica No sé Es que a mí me resuena bastante Todavía llevo el de mi sobrino De esta villa de Colombia Sí también Colombia por ahí Fíjate Chile no tanto Pero Colombia sí que me ha venido También potente Y bueno Por no decir Turquía Que ahí está Turquía Bosnia Bosnia, Turquía Y Transilvania Que eso también está previsto Por hacer otra Otra pequeña ruta De la que tengo Bueno Siento que Ahí cuando Yo voy fluyendo Lo que vaya entrando Sobre todo Sara Nos vemos pronto Colombia Sí Colombia ¿Verdad? Ah Si es que estamos ahí Ahí Si es que yo Cuando voy Cuando va viniendo todo Viene Javier Almita Brasil Brasil también me lo han dicho Hoy Qué curioso Qué bueno Sí Te esperamos en Ecuador Lore Colombia Bueno Todo se da para el más alto bien De lo que tenga que ser Hay muchas cosas que están Que están llegando Y la verdad que Deseo que se materialicen Así como nos han mostrado O lo que he podido ver O aquella energía que he interpretado Mira Yo ya no digo Yo ya no pongo nombres Gracias Llegui Llegué Argentina Ok Bueno Vamos a hacer encuesta Y se miran Y se verán Bueno chicos Muchísimas gracias Por estar aquí Os daré Estaros atentos De Telegram Porque ahora sí que estoy Un poquito más Aquí Al pendiente Hoy he mandado Un mensaje Diciendo un poquito más Lo de Lo de hoy Argentina te quiere Yo os amo Y es para Para daros un poquito más De 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 fechas De cuando vamos a empezar Las entrevistas O sea perdón Los Los tunes Y para ponernos al día De todo el movimiento Que se da Porque es que hay mucha cosa Por eso digo Pido sobre todo eso Dicen que la paciencia La 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 de esto de la ciencia ¿No? La paciencia Uy pues ahora Se me ha perdido el refrán La paciencia Es la reina De la ciencia Puede ser Bueno Un besito Que me quedaría aquí Todo el día Con vosotros Pero Tengo más cosas que hacer Si Si valor Sobre todo Hay aquí Si algo hemos tenido De guerreras De la luz Que hemos dejado El arco El hacha No el escudo Para trabajar Con esto Y sobre todo Para Focalizarme Es la madre De la ciencia Ok Gracias Yo como lo cambio todo Y yo también voy a cambiar Un refrán No estaría mal Bueno chicos Si La paciencia La madre De la ciencia Así ando Imaginaos Si con estas cosas simples Es un refrán Que siempre digo Ya se me ha ido Yo no sé Ni lo que hice ayer Ah si Estaba aterrizando Un besito chicos Os amo Nos vemos próximamente Y bueno A daros esos abrazos Impresionantes El día 2 A los que estéis Y bueno Para los que estéis En Perú Tanto online Como físico Pues ya iremos hablando Si Chao